Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esta nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Y en la distancia muero Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor Si alguna vez mi amor piensas en mí No te olvidé Y decir que de mi amor nada cambió Y decir que de mi amor nada cambió Cuántas veces yo pensé volver Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Y decir que de mi amor nada cambió Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú